Dido la vida en horas de la madrugada en un accidente que se ha suscitado en la aldea Tarrosa, municipio de Tela, en la carretera CA13. A la altura de esa aldea, lamentablemente, se suscitó un accidente de tránsito entre un vehículo tipo turismo y una rastra, donde dejó el saldo de una persona muerta, de nombre Rogney Alan Núñez, de 44 años de edad. Él murió por el fuerte impacto en este accidente de tránsito y también una persona resultó lesionada, lamentablemente. Dos personas lesionadas, una persona muerta en este accidente, lamentablemente, suscitado en horas de la madrugada en la carretera CA13, a la altura de la aldea La Tarrosa.